Y dime, Goku, ¿por qué buscas más fuerza de la que ya tienes? El torneo de la fuerza me abrió los ojos. No me puedo quedar en el nivel que estoy ahora. ¡Qué emoción! Ese debe ser él. No sé quién sea, pero su ki es aberrante. ¡Hazlo, Broly! ¿Cómo es posible? ¡Se aprenden mis movimientos! ¡Magnífico! ¡Su poder es asombroso! ¡Qué rayos! Esto va a ser más difícil de lo que pensamos. Sí, no puedo esperar. ¡Se está volviendo más fuerte! ¡Sí, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sí! Gracias por ver el video.